Pero hay cuestiones que solamente en la Patagonia y los patagónicos podemos generar y ofrecer. Hay cuestiones que no son de decidir si lo puedo poner acá o lo puedo poner en otro lugar del país. Planteamos que para que existan esas actividades en algún lugar de la Patagonia, para aportar al país lo que solamente la Patagonia puede ofrecer, para que exista esa actividad, alrededor de esa actividad tiene que haber una comunidad. Y para que esa comunidad pueda acceder, como decía Eugenio, a la misma calidad de vida que otra comunidad en el conurbano o en la central más urbanizado del país, debe ser tratada teniendo en cuenta las asimetrías. Entonces, los patagónicos pedimos sí, pedimos. Hemos dado, estamos dando y vamos a seguir dando mucho al país. Y desde esta actividad, generación o producción, como le querramos poner, tenemos que entender que tenemos asimetrías que poner arriba de la mesa y que para las comunidades que conviven alrededor de esa actividad importante para la Argentina, quieren tener solamente acceder a la misma calidad de vida o a las mismas condiciones que en los lugares más urbanizados de la Argentina. Con eso solamente y teniendo en cuenta esas asimetrías, va a surgir solo el tratamiento diferencial a las distancias, al clima, al territorio, pedimos, pero damos mucho, o al revés, pedimos, pero damos mucho. Es un federalismo de ida y vuelta que me parece que es la manera de las provincias aportar al país y el país devolverle a las provincias del interior profundo lo que creemos que nos corresponde. Gracias. 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 Gracias.